de la ciudad de Albuquerque. Despierto, atento y muy vigilante, son algunas de las características de Alberto Pedroso, un humilde hombre oriundo del Guamo César, que esconde un gran sueño debajo de ese arduo uniforme de trabajo. Profesión que del cual, la cual estoy muy agradecido, ya que me ha permitido alternar mi profesión. No ha sido fácil, es algo que, que ha sido difícil, pero cuando uno tiene la fe en Dios, todo es posible. Alberto persigue un sueño. Para nosotros es un, como una satisfacción que uno guarda, se esté capacitando día a día. Muy bueno, o sea, es como una enseñanza que lo motiva, y pues yo lo admiro mucho, como persona y como compañero. Lo que pasa es que esta profesión me permite, ya que nos queda tiempo, nosotros trabajamos dos días, dos noches, descansamos dos días. Así como he ganado, también he perdido. Yo sigo adelante con mucha fe. Así como he ganado, también he perdido. El sueño de Alberto Pedroso siempre fue la música, y no ha dejado a su trabajo, sino que al contrario, alterna esta labor con su música, y hoy le dedica a este tema, a Bogotá. Yo vengo de tierra sana, yo vengo de tierra sana. Con el equipo de trabajo de C y B Pro Music, le dimos la oportunidad a Alberto, ya que me parecieron que sus letras son muy buenas, y que como compositor es excelente, excelente, excelente. Ahora Alberto ya produce su propio trabajo discográfico, compuesto por 14 canciones de su autoría. Yo ya me encuentro en el estudio de grabación, donde he podido cumplir mis sueños, aquí de la mano de mi querido productor, Carlos Lengua, que siempre es la persona base y fundamental en este nuevo proyecto. Quiero decirle a todo el personal, a todo el ser humano que tenga un sueño, que nada es imposible cuando tiene una fe en Dios y creer en sigo mismo. Bienvenido, Pablo, buenos días. Gracias.